Para qué cuidar la plaza Si luego le sobran dueños Para qué forjar ese meta Que se quedaran en sueños Mejor me hubiera quedado En la palma y su cerro Mi hermano Arturo el Mayor No entendía de razones Era un camino barrera En cuestión de los amores Su super fajada al cinto A como a Ligio Cabrón Lector también de carácter Tomaba sus decisiones Pero a como está la suerte Hasta cambio de labores San Miguel le dio cobijo Y al moloya en su barrote Ayudamos sin pensar A quien nos hizo favores Ves que ahora lo refieres Pero le salió el pobre Se olvidaron que el mochomo Nunca hacía distinciones Coma también chiquilí Fueron buenos eslabones Aunque ya no estaba el jefe Hacían muy bien sus labores El cobra cuida al cachorro Esos son gallos señores Fuemos los tres caballeros Y nadie nos va a igualar Nosotros nacimos pobres Al lado de la humildad Nunca nos cambió el dinero Eso supimos cuidar